¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! El día de hoy estamos en Garden Fun, ¡de nuevo! ¡Ope! Pero mira, se adelantaron, ni siquiera nos presentan. ¡A ver, a su hijo! ¡Espera, tranquilos! ¡Tranquilos! Pero no necesita presentación, este maestro del arte no necesita presentación. A ver, ¿y tú quién eres? ¿Alguien lo conoce? Yo no, así que vamos a presentarlo. Yo no lo conozco. ¡Estamos con Emi! ¡Hola, mis pica-pica! ¡Alexo! ¡Alex y pollito para ti, joven! ¿Ram? ¿Ram? ¡Ram, el básico del grupo! Pasa que hoy soy gruñón porque mire la cara que tengo. Mira, así un chupasaje. ¡Eres el de bla, bla, bla! ¡Ay, el hijo chupadote! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Ya se calienta, ya se calienta! ¡Con Panchito! ¿Panchito? ¡No, ya no quiero! ¡No, ya no quiero! Y rico... ¿Quién es rico, Play? ¿Ca, Play? ¡Claro! ¡El más rico, papá! ¡El más rico, el video, el bro! No puedo entender sus nombres el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar. Ya saben, la última vez fueron 100 dólares, pero esta vez eran 1000 dólares. ¡Así que vamos a darle! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Ya me siento! Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Y esta vez vamos a poner algo picante, algo divertido entre los panas. Lo cosa que no sé qué puede ser. ¡Ya sé! Los panas se traicionan en Pico Park. ¡Let's go! ¡Ya lo tenemos! ¡Obviamente, esta idea será la ganadora! ¡Vamos a ver! ¿What? ¡Alex y pollito pone un huevo! ¿Hola? Ahora no es un perrito lobito, ahora es un pollo. ¿Hola? A ver, le ponemos aquí la orejita. He intentado hacer la oreja como mil veces ya. Vamos a ponerle igual sus orejitas bien bonitas. ¡Eso! ¡Let's go! Vamos a hacerla con la naricita normal. Para que se entienda que es como un lobo gallina. ¡Qué raro va a ser esto! Ahora ponemos esto. Así. ¡La gallina! ¡Mire! ¡Oh, Dios! Ahí está como... ¡No puede ser! A ver. Vamos a hacerle el huevito. El huevito. Son huevitos. Y vamos a hacerle aquí su... Su camita. Bueno, esto es un nidito. Creo. Creo. Comillas, comillas. ¿Qué más lo hacemos? ¡Ah! Los ojitos. Super expectante. Cuidando a sus hijitos. ¡Eso! Cuidando a sus hijitos. ¿Qué es esto? ¡Dios! No lo puedo entender. Está muy raro. Ahí está. Le vamos a poner igual el... Su correita. Ahí todo bonito. Es un pato. Es un... No parece una gallina. Parece un pato. ¡Qué lindo! ¡Me muero! ¿Qué más tiene una gallina? Una cresta, ¿no? ¡Shh! ¡Mira qué bonito! ¡Ese! ¡No! Es una combinación extraña. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí. 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 Eso. Eso. Así. Así. ¡Qué bonito! Hay que hacerle el pastito. Eso. Lo hacemos pastito porque pobrecito. Está de nuevo volando en la nada con su nidito. Le ponemos aquí pastito. Pastito. Más pastito. Vamos a hacer un solcito por aquí. ¡Miren qué bonito! Vamos a poner atrás... No. ¿Qué hago aquí? Ah, ya sé. Vamos a hacer esto aquí. ¡Let's go! Está quedando bonito. Ahí está. Todo bonito. Todo bonito. Ah, y tenemos que ponerle... Un cielo, ¿no? Pongámosle un cielo. Aún tenemos tiempo. ¡Miren qué bonito! Unas florecitas bonitas por aquí. Eh... Vamos a hacer esto aquí. ¡Ah! No queda tanto tiempo. Pero sí alcanzamos. Sí nos logramos una florecita aquí. Toda bonita. Eso. Toda bonita. Muy bonita. Mira qué fachero. Qué facherito. Eso. Fachero. Fachero. ¡Qué bonito! Estamos artistas. El tiempo nos dio justo. ¡Let's go! Ah, una nubecita. Para decir, vean. Que quede bien bonito. Una nubecita. ¡Terminamos! Vamos a ver cómo son los otros dibujos. ¿Qué me va a tocar ahora? No lo entiendo. Nos ha tocado tanta... ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué es esto? A ver. Yo veo a... Fran y Rancor. Rancor. Fran y Rancor. ¡Cazadores de bruja! Eso. ¡Listo! ¡Ya estamos! ¡Qué bueno! No me imaginé esto, pero... Este dibujo lo hizo de mí. Estoy segura. Es estilo. Bueno. Vamos a ver qué hicieron los demás ahora. Fran viendo a Azo y a Ram siendo enteros con corazones. ¿Hola? ¿What? Ok. Supongo que estamos en una cita, ¿no? Ah, ya sé qué hacer. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a hacer esto aquí. Ya, ya sé, ya sé. Vamos a dibujar primero a mí. Que siento que es más fácil. Ahí. Ahí voy. Despacito. Bien bonita. Estamos en una cita. Tenemos que ser educados. Ahora. Ponemos esto. El cuerpecito. Somos berenjenas de nuevo. ¡Let's go! Vamos a hacerle el flequillo a nuestra querida Azucita. O sea, yo. Ahí está el flequillo bonito. ¡Let's go! Creo que hay corazoncitos. Aquí están. Para que se entienda. Dicieron que hay corazones heteros. No sé por qué. Pero hay. A ver. Acierto. Vamos a hacer primero esto. Porque siempre se nos olvida el hacer bien el gorro de Rancor. ¡Ay, no! Lo voy a hacer pelón. Espérate. Ahí está Rancor aquí. Ahí está Rancor. Ahí creo que está, ¿no? No sé dibujar el pelo de Rancor. Bueno. ¿Está facha? ¿Rancor está bonito? ¿Está bonito? Sí, sí, sí. A ver. Aún tenemos tiempo. No nos aceleremos tampoco. Ahí está. Ahora hacemos una sonrisita. ¡Qué bonito! Ah, vamos a hacerle su... Rancor siempre tiene su chamarrita, ¿no? Creo que es de este color. A ver. Eso. Ahí está. Su chamarrita. A ver. Vamos a hacer aquí. Aquí. Aquí ponemos a Azu. Ahí. Y con un corazón. ¡Listo! Un corazón. A ver. Tenemos que hacer a Fran. A Fran. A Fran. Ah, vamos a hacer que esté detrás de un árbol. Detrás de un árbol. Eso. Aquí. Así. Aquí está. Le hacemos el pelito rápido. Pelito bonito. Le ponemos ahora este color de aquí. Porque Fran tiene pelito con colores bonitos. ¡Facha! Es que estoy triste. ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡Me da penita! Ahí, bueno. Ahí está. ¡No! ¡Pobrecito! Esta es una historia mal contada, Pachi. Te lo juro. Ahora vamos a poner el solcito. Vamos a ponerlo bien bonito todo. ¡Ya nos tenemos bastante tiempo! Vamos, vamos. Ponemos el suelo. Ahí. No, no tanto. No. ¡Ah! Ahí. 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 Y lo pintamos aquí. 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 Y ahora... Ahí. Y ahí. ¡Let's go! ¡Acabamos! ¡Justo! ¿Qué pasó? ¿Se supone que soy yo? ¿Hola? ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, me muero! Asu envenenada por una poción de Mario. Bueno, supongo que lo dejamos así. Pero está muy bonito. Está muy bonito. Creo que ya con esto estamos, ¿no? ¿O falta uno? ¡Sí! ¡Faltaba uno! ¡Ah! ¡Alexis confundida porque Alexi anda... ¡Wow! Ok. Hay una Alexi mujer. Ok. Vamos a hacer esto aquí. Esto acá. Vamos a hacerlo con... Bien hecho, bien hecho. Primero vamos a poner a Alexi aquí. Tengo una muy buena idea. Tengo una muy buena idea. Eso. Eso es... Let's go. Ya sé cómo va a hacer esto. Tiene una mano gigante. Bueno, un bracito gigante. Les hacemos las orejitas acá. Confían en el proceso. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tipo de cara? Bueno, se entiende que... ¿Qué es Alexi, no? Ah, cierto. Su... 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 Su collarcito. Que no se nos vaya a olvidar el collar de Alexi. Vamos a... Mejorar el ring. Con estos colores base que puse. Y vamos a hacer... Que esté dentro del ring. ¡Let's go! ¡Ahora sí! Tenemos a un Alexi mamado. Ahora vamos a hacer a otro tipo de Alexi. Pero con faldita. Vamos, no te desconcentres. Ya queda muy poco. ¡Vamos! Es Alexi, pero chica. ¡No puede ser! ¡Miren! No puedo creerlo. ¡Alexi chica! No entiendo por qué le hice así. A ver, vamos a poner aquí las patitas. Y la colita de Alexi. Esto. Ahí está. La colita de Alexi. ¡Let's go! A ver. El collar. El collar. ¿Cómo le hago el collar para que se vea distinto? ¡Ah! Con este color. Listo. ¡Let's go! ¡Ya quedó! Bueno, está muy raro, la verdad. Pero, a ver. Es lo que hay, ¿no? O sea, está bonito. Está muy decente. ¿Y de qué creo puede ser el fondo? ¡No nos queda tiempo! Bueno, a ver. ¡Lo logramos! No sé cómo quedó. No sé cómo va a estar. Pero, vamos con los chicos a ver qué onda. ¡Ahora! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya están listos? ¡Hola! ¡Estamos listísimos! ¿Cómo estuvieron los dibujitos? ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Casi me dañó el túnel cartiano haciendo esos dibujos! ¿Cómo? ¡Ah, bueno! ¡Mejor, démosle! A ver, comenzamos. Los panos se traicionan en Pico Park. ¡Listo! Mejor idea. Lo sabía. ¿Por qué pones eso? ¿Qué es eso? Es la mía de Francisco. ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasamos a Mario Bros? ¿De Pico Park a Mario Bros? ¿Pero qué pasó? Que perdió la cola en el acto. ¿Y qué tiene que ver con la azul Mario Bros? Me perdió la cola en el acto. No sé, ¿por qué dice Alexi? No sé. Vamos con el siguiente. Pensar no se me da bien. A ver, Emi, ¿qué pensás? El mío, el mío. Hace un modo Mario Bros. Escriba bien, escriba bien, escriba bien. ¿Hola? ¿Por qué me emborrachó? No manches, está muerta. Es un Mario muere por intoxicar. ¡Ese me llegó a mí! ¿Qué? Parecían toxinas, parecían experimentos ahí. ¿Por qué tiene un hot dog? No puedo creer. ¿Hola? ¿Hola? Murió feliz, murió feliz. No entiendo nada. Vamos con el siguiente. A ver, Alexi. Alexi Poyito pone un... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ese era mío, lo confieso! Créeme que no terminó en Alexi. Créeme que no terminó en Alexi. ¡Qué bonito, qué bonito! Alexi cayera poniendo dos huevos, ¿ven? ¡Es un pollo burro! Me puse que aquí están los huevos ahí, porque es más realista. ¡Hola! ¡Pollo conejo pone un huevo! ¿Es un rabito? ¡Hola! ¡Es dibujada rabito! ¡Es un conejo con la coneja! Sí, está bastante turbio, pero está bien. Pero me la cara del pollo. ¡No puedo con la cara del pollo burro! ¡Es que tiene orejas de burro! Vamos con el siguiente. A ver, Ram. Impresiónanos. ¿Emi y Alexi pelean en un ring hola? En un ring, ahí para que se caiga en la pilla, para que liberen su estrés. ¡Para que liberen su estrés de... ¿Tienes un ojo morado? ¡Ella tiene una pistola! ¡Una pistola de agua! ¡De agua! ¿Qué es eso? A ver si no se dibujara a Emi. Oye, 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 Fran. ¿Es Emi o la sombra de Emi, hermano? ¿Qué es eso? ¡Cabe de esta cara! ¡Cabe de esta cara! ¡Cabe de esta cara! ¡Cabe de esta cara! A veces me puso a Alexi confundida. Así que la hice morra. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Era Emi! ¡Era Emi! Técnicamente se mantuvo, exceptando que Alexi, hembra, es Emi en realidad. A ver, vamos con el tuyo, Panchita. Tengo fe, creo. Fran y Rangol cazando brujas. ¿Hola? No manches, ¿quieres una película también? ¡Lo sabía! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está muy bonito! Fran y Rangol cazadores de brujas. ¡Cazadores de brujas! ¡A mí no me llegó eso, lo prometo! ¡Hola! ¿Qué pedo es? Es la bruja que mi abuelita se mantuvo en el cerro. Voy a enamorar con mi suegra. ¿Qué? ¿Hola? Lo de la bruja se mantuvo. ¡Claro! Lo de la bruja se mantuvo. A ver, vamos, Capley. Impresionamos. Vamos, vamos. Yo impresiono, yo impresiono. ¿Se han enojado porque Azo y Rangol... ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Sompo, no! Yo tuve que dibujar como traicionó a mi propio amigo. ¡No! ¿Sabes qué? A Francisco le pusieron sus propios cuernos. ¡Cómo, Rangol! Le faltan los cuernos ahí en el dibujo a Azoe. Eso no es... ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! Están rezando, hermano. Eso es lo que le arrancó un rompe hogares. ¡No, mi padre! No es lo que tú crees. No es lo que tú crees. A huevo, doble Navidad. ¡No, no! Ya no te lo metí, maldito chismoso. Sáquese a la verga. ¡No! Bueno, hay muchas traiciones aquí y hay muchos cuernos. Pero bueno, ustedes dicen en los comentarios quién ganó este Gartic Fall. ¡Suscríbete al canal!